Shakira frenó su nuevo videoclip soltera. Vi el video y me resultó algo interesante. Una de las modelos tiene una enfermedad que se produce en la piel, que su principal condición es descoloramiento. Esta chica tiene la enfermedad de Michael Jackson, que se llama vitíligo. Y bueno, acá algo con las escenas y con una voz en off encima mía, por si no, cópiala. Si te diste cuenta de esto, like, porque eso es un género. Y bueno, la pequeña idea de Shakira capaz con esto fue hacer conciencia de que te sientas cómodo con tu cuerpo, de que lo muestres, ¿sí? Que una enfermedad en la piel no te condicione a mostrar lo que Dios te dio, ¿sí? Esa es la metáfora capaz de Shakira, porque en todo el video se mostró con plena seguridad este modelo. Con toda seguridad. No sé cómo se llama, ojalá sepa su nombre, porque la verdad, muy valiente. Y la verdad, yo no lo veo nada de malo, pero me resultó interesante que Shakira ponga esto en un videoclip. Raro, pero a la vez bueno. Si te gustó este video, dejate un tremendo like y nos vemos en otro video, ¿vale? Bye. ¡Gracias!